Oye, mira como muere ella por en esa cintura Pasa yo la idea, no te pega la clandestura Tienes burbas por aquí, tienes burbas por allá And she loves me, so can't be about herself all night And she's the person to the death, no had a lesson to get up Y te notizan con su cuerpo y su mini-me at the time Todo el mundo se pregunta dónde vino esa mujer Si no es de aquí y no es de allá En el otro planeta, esa mujer 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 En el otro planeta Sobre Oye 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 Oye, mira cómo mueve la correa esa cintura Pasa allá bailando y te pega la calentura Tienes burras por aquí, tienes burras por allá Enche los de las cumbias, vamos a hacer un monaje She's a person to the doctor and the last one to get out Y te notiza con su cuerpo y su hirvienta Y todo el mundo se pregunta dónde vino esa mujer Si no es de aquí, no es de allá Si es de otro planeta esa mujer 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 Si es de otro planeta esa mujer